Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Los ciberdelincuentes están migrando desde los mercados ilegales de la dark web, donde se puede comprar prácticamente cualquier cosa, a foros encriptados a los que sólo se puede acceder por medio de una invitación personal. De esta forma, buscan escapar de la mirada de las autoridades. Atención, atención, esta es una red de seguridad en alta densidad. Invisible Net o Red Invisible no es un espacio público como la dark web, a la que se accede normalmente desde software específico como el navegador Tor. La red invisible sólo existe en los dispositivos de los usuarios que la utilizan, ya sea desde apps encriptadas, grupos de chat a los que sólo se accede con invitación o foros cerrados. Aunque los ciberdelincuentes organizados suelen conocerse en espacios de la dark web, ya no se sienten seguros en este tipo de entornos. La policía está en capacidad de lanzar algunos hilos con los que luego puede rastrear los pasos de los delincuentes. Por eso, los equipos de hackers, que ya se conocen después de haber realizado algún trabajo, abandonan la dark web para comunicarse y compartir documentos por medio de la Invisible Net. El problema de rastrear la red invisible es que legalmente la información que se transmite por medio de este tipo de apps, en teoría, no deben ser violadas. Según la regulación actual, las comunicaciones encriptadas de extremo a extremo sólo pueden ser descifradas por los interlocutores. Es decir, sería ilegal interceptar comunicaciones privadas, aunque haya la sospecha de que se esté haciendo algo ilegal por medio de las apps de la Invisible Net. Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. Tu conexión a la tecnología es alta densidad. Google Fotos activó una nueva función en su app móvil que le permite a la plataforma leer los textos que aparecen en tus imágenes para ayudarte en las búsquedas. Para aprovechar esta ventaja, el usuario sólo debe poner en el buscador de Google Fotos la palabra que quiere encontrar entre sus imágenes. En el resultado, aparecerán todos aquellos archivos que contengan ese texto. Además, al seleccionar una imagen, ahora podrás hasta copiar las palabras que aparecen en la foto. Esto es posible al cliquear sobre el botón de Google Lens, que gracias a su sistema de reconocimiento óptico de caracteres, identifica el texto en la imagen y permite copiarlo y pegarlo donde quieras. Google Fotos es una app que hace copias de seguridad ilimitadas de tus fotos y videos de forma gratuita. Luego de que los archivos están en la nube, puedes acceder a tu contenido audiovisual desde cualquier teléfono o tablet usando la aplicación. También puedes hacerlo desde computadoras usando la dirección web fotos.google.com Todos tus videos y fotos estarán seguros, protegidos, siempre contigo y gratis usando Google Fotos. Encuentra esta y otras aplicaciones útiles visitando la sección Apps en altadensidad.com Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro, porque ya estamos procesando nuevas noticias del mundo de la tecnología para nuestra próxima edición de Alta Densidad. Fue una presentación de Live View y Best Reality of Miami.